¿Qué es la peregrinación? Una iglesia que está aquí en el cerro, en Taxco, para la misa de medianoche por la Virgen de Guadalupe, llevan un arcángel en procesión. No, no saben cómo me han hecho batallar hoy las peregrinaciones. Yo pensaba, en mi absoluta ignorancia del tema, pensaba que sólo iban hacia la Ciudad de México, y resulta que no. Resulta que hay peregrinaciones por todas las carreteras del país, sobre todo en esta zona de Morelos y Guerreros. Gracias. Paciencia, porque va pasando una chingada banda de guerra muy grande. No saben lo que me han perseguido hoy, las peregrinaciones por todos lados. Salí a las 2 de la tarde de mi casa, para estar a las 5 de la tarde aquí en Taxco, Guerrero. Tres horas me parecía más que razonable. Bueno, una hora para sacar mi carro del estacionamiento. Porque estaba lleno de autobuses, y entonces había 9 autobuses y mi camioneta refundida ahí al fondo. Mis compañeros de Morena Taxco me esperaron, súper gentiles, yo apenadísimo, apenadísimo. Terminamos 9 y cuarto la charla. Me invitaron ahorita a cenar ahí en casa de unos compañeros. Una mujer, una señora maravillosa, hizo un guiso ahí de puerco con jugo de mandarina, verdaderamente maravilloso. Comimos rapidísimo y nos dio pena, y adiós porque voy tarde ya a la Tweed Camp. Y todavía para llegar al hotel nos encontramos la bendita peregrinación que me hizo empezar pues tarde. Inclusive los malvados me tomaron foto ahí en la peregrinación. Y yo les decía, sí, sí, no deja de irritarme. 250 mil en la basílica ayer, hoy deben ser a lo mejor un millón. Pidiéndole a la Virgen, ya no que los salve, seguro que medio los proteja, pidiéndole a la Virgen. Y los senadores y los diputados haciendo canallada y media en contra del pueblo. Y ahí no van los 150 mil. Yo estaba pensando, estas peregrinaciones les debe llevar, pero bajita la mano 10 días de no ir a trabajar y de trasladarse y hacer el recorrido por las carreteras. Hay quien va corriendo, hay quien va en bicicletas, hay quien va en motocicletas. ¿Cómo es posible que puedan parar todos esos días para ir a ver a la Virgen? Y no puedan parar como protesta para correr a los gobernantes corruptos y caducos que hay en el país. Eso demuestra que es pura justificación la que hacemos. Ahorita con un compañero dirigente de Morena aquí en Taxco, me decía que él es un pueblo, perdón, estoy tomando algo mineral de aquí, Rateán, cercano. Y que ellos le subieron el transporte una barbaridad. Y entonces lo que hicieron es no dejaron de usar el transporte. Caminando, se venían hasta Taxco caminando 10, 15 kilómetros. Pues acabaron bajando el pasaje del transporte. Porque si no lo usas, pues quiebran. Entonces tienen que hacerte caso. Ese es el camino. Yo les decía que hoy iba a hacer un análisis muy cuidadoso de lo que está pasando. Lo que sucedió ayer en el Senado es gravísimo. Ya se veía venir, no hay sorpresa. Era evidente que iban a aprobar la reforma y que la iban a aprobar antes del 15 de diciembre. El Congreso, o sea, la Cámara de Senadores y la de Diputados, ayer atropellaron todo procedimiento para terminar en la madrugada de hoy. Para que hoy mismo la Cámara de Diputados, mañana más tarde del viernes, la haya aprobado. Y el 15 se van tan tranquilos, habiendo apuñalado al pueblo. Faltan los congreos de los estados, pero ya hoy César Camacho decía muy ufano que eso estaba garantizado, que no había ningún problema. Efectivamente no lo habrá. Van a aprobar esa barbaridad, esa cosa totalmente contraria a los intereses nacionales. Y es lamentabilísimo, lamentabilísimo. ¿Cuál es el balance? Empezaré por ánimo, para que no se piense que estoy haciendo un balance, una crítica a los demás y nos exentamos de ella. Ánimo no ha logrado la fuerza suficiente para tener influencia en la línea de protesta contra el gobierno de Peña Nieto. No tenemos ni la fuerza de convocatoria, ni la fuerza de concentración, de participación, ni el respaldo de otros dirigentes más allá de ánimo. y tenemos una influencia modesta, si se quiere, en las redes sociales, en los espacios de universidades de jóvenes, en sectores echados para adelante de Morena, del PRD, del PT. No me adorno echados para adelante, que quieren pelear en la línea que nosotros estamos planteando, que coinciden con nuestras propuestas. Ándale. Y bueno, no, llevamos más de un año, nosotros el 15 de septiembre del año pasado convocamos a la desobediencia civil el 20 de noviembre, pues no, hubo mayor impacto. Luego lo que hicimos el 1 de septiembre, no hubo mayor impacto. Lo que hicimos hacer el 20 de noviembre, no hubo el resultado esperado. Se presionó Andrés Manuel, y Andrés Manuel, pues lo más que llegó es a plantear ese plan de desobediencia civil que todavía ayer ratificó Martí Batts. Bueno, entonces nosotros no hemos logrado incidir en la gente, en las direcciones menos y no lo intentaremos ahí. O sea, nos queda claro que las direcciones de los partidos, de los sindicatos, de los movimientos, están en su lógica, a veces legítima, a veces con mezquindad, con sectarismo, a veces con visión diferente, pero el tema es que no hemos logrado una articulación en torno a lo que proponemos de una vía no violenta a través de la desobediencia civil. O sea, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, hemos querido mucho más, pero no hemos podido, no hemos alcanzado esa fuerza, ese liderazgo, esa contundencia, ese convencimiento. Entonces, ahí estamos. Lo de hoy es para todos, nosotros incluidos, una derrota gravísima en toda la línea. Una de las más graves descalabros en la historia moderna de nuestro país, y es muy serio lo que está sucediendo. Sí, estoy hablando del desánimo que hay. Justo quiero, antes de hablar del desánimo, hacer un balance. Por otra parte, quien ha tenido la fuerza, que es Andrés Manuel López Obrador, se planteó desde el 18 de marzo iniciar una gran movilización nacional para detener la entrega del petróleo, que desde entonces estaba perfilado. No lo hizo el 18 de marzo, no estuvo en el mítin que encabezó solo Batres en la Alameda. Y no se articuló el movimiento hasta septiembre. Y convocó a una manifestación, y a otra manifestación, y a otra manifestación, hasta que planteó su plan de desobediencia civil, que consistía fundamentalmente en las firmas para la consulta antes de la reforma, que esa no se le concedió nunca, se respondió que no. De ayer el Senado ratificó que no les interesaba consultar al pueblo, tomaron la decisión pasando por encima de la gente, y el cerco al Senado, que cuando se convocó ya estaba cercado el Senado. Y que en caso de ser exitoso el cerco al Senado, lo más que se habría logrado es que se fueran a sesionar a otro lado, un golpe político sin duda, que desde hace un año que planteamos nosotros el centón en torno al Senado contra la reforma laboral, pues era el momento de darles ese golpe y de dificultarles las reformas para que ellos supieran que iba a haber un nivel de movilización cada vez mayor, y no espera la reforma energética que supuestamente estaba concentrando toda la fuerza y que no hubo tal concentración de fuerza. Con esto, de ninguna manera, quiero desconocer el enorme esfuerzo de compañeros y compañeras que estuvieron en el cerco al Senado y que hoy están en el cerco en la Cámara de Diputados, y que haciendo un sacrificio bárbaro de dinero, de tiempo, de incomodidades, de dureza, han estado manifestando su repudio al remate del patrimonio nacional. Es un esfuerzo muy serio, muy sacrificado, de mucha voluntad, y que sin duda merecía mejor suerte. De cualquier manera, era evidente que no se iba a lograr detener la reforma con eso. Y me parece que ahí la dirigencia de Morena ha sido poco clara en plantear a los propios integrantes de Morena y del movimiento que esa era una manifestación, que tenía en el mejor de los casos la intención de plantear la inconformidad, pero que no tenía posibilidades de detener la reforma. Inclusive hoy convocan con mucha desesperación compañeros a la Cámara de Diputados, y entonces el último jalón, como si con el cerco se pudiera detener y sin reconocer que el cerco al Senado nunca llegó a completarse. Ni siquiera. Que no tuvo organización en el sentido de garantizar que no pasara nadie, que se hiciera de manera no violenta, no son asistidos que sentados como quisieran, los cadenas como quisieran, pero en realidad había tal nivel de desorganización que si hubiera habido provocaciones de violencia como las que hubo con nosotros hace un año en lo de la reforma laboral, habrían dejado muy mal parado el cerco al Senado. Pero para que no digan que nos adornamos otra vez, yo plantearía que está el cerco del 2008, que el propio movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador hizo en el Senado y en la Cámara de Diputados cuando la reforma de Calderón, que abrió a las transnacionales la entrada de manera bárbara y que fue el paso previo a lo que hoy se está cerrando el círculo y que en el 2008 se planteó que los hayamos detenido y fue falso que los hayamos detenido. Nunca se reconoció que había habido una derrota y también no de la magnitud de la que actualmente estamos viviendo. Entonces, insistir en el cerco y llevar además en una cuestión de debilidad del cerco del Senado, que fue de debilidad, ahora el cerco a la Cámara de Diputados con mayor debilidad y con mayor desaliento de la gente, que está irritándose, pensando que la gente es como no acude a hacer el cerco como si el cerco fuera la iniciativa que los fuera a detener. Pues es incorrecto. Pero inclusive ayer decía Martín, igualito que López Obrador, igualito. Pero López Obrador es López Obrador. Pero el discurso, si pasa en la Cámara de Diputados, vamos a la Diputados, si pasa en la Diputados, vamos a los locales, congresos locales, y si pasa en los congresos locales, juicio político a Peña Nieto. Seré curioso dónde se va a hacer el juicio político a Peña Nieto, por traidor a la patria, el Congreso. Senadores y diputados juntos deben ser citados para desaforar primero y juzgar después a este... Sí, que es otra igual, otra agua mineral. Sí. Sí, que estoy en el restaurante del hotel, porque es donde entra bien la red. Entonces les decía yo, juicio político a Peña Nieto, por los propios lacayos de Peña Nieto. O sea, si se trata de sentar a un presidente y de todo modo exigirle a las instancias que cumplan con su obligación y su responsabilidad, sabiendo que no la van a cumplir, me parece bien, me parece claro, pero sí... Me parece bien, pero si lo que se trata es en serio de hacer un juicio político, pues es evidente que ahí no se va a hacer. Me parece que es obvio que se está haciendo un esfuerzo bueno al malo y me parece que se está malinformando a la gente diciéndole que vamos a hacerle un juicio a Peña Nieto que no se va a hacer. Después vamos a decir ah, este... No, pues esos senadores y diputados están protegiendo, pues es obvio que lo están protegiendo, si están en el mismo negocio, si están en la misma canallada, si están apuñalando al pueblo, es evidente que ellos no van a juzgar a Peña Nieto. Lo que tenemos que hacer es tirarlo, tirarlo. Y para tirarlo, nosotros tenemos que dar un salto cualitativo. No puede ir a las protestas, no puede ir a esas protestas quien quiera, pero movimientos corporativos no sirven. La gente que es llevada no sirve. La gente que no está participando por conciencia no sirve. La gente que no está dando un salto verdadero para hacer un proceso de transformación de conciencia, que no está decidido a luchar, que no está decidido a rebelarse, que no se plantea con toda seriedad impulsar toda la fuerza necesaria para obligar a Peña Nieto a renunciar, pues no va a ningún lado. No va a ningún lado. O sea, sí me explico. O sea, no está planteándose de parte de Morena una estrategia de lucha, sino de cubrir el expediente. Con todo respeto, ahí he estado yo solidario. No estoy peleándome, ni estoy poniéndome... No, no estoy diciendo a ver, tenemos este problema. Tenemos la dificultad de sumar fuerzas frente al sectarismo, frente a la arrogancia, frente a la necedad. O sea, uno va ahí a sumarse con uno más, algunos, no voy a decir quiénes, algunos dirigencia de Morena, así como... O sea, como si no necesitaran de más compañeros y compañeras, como si pudieran darse el lujo de dejar a alguien fuera, como si fuera suficiente con lo que están convocando. En vez de llamar, de articular, de sumar, ya se pierde de por otro lado, no mía el ciudadano y pente por otro. O sea, en vez de articular, de coordinar, de decir, hagamos, sumemos, nadie cubre el liderazgo del observador, vamos haciendo un liderazgo colectivo para impulsar. Nada. En la arrogancia más absurda, en el sectarismo más necio. Hombre, por ahí no vamos a ir a ninguna parte. Yo, ánimo, nos vamos a seguir convocando a los dirigentes porque creen que... pues que no, que nosotros no tenemos por qué convocarlos, ¿no? Nosotros vamos, vamos a lo de Morena. No pude ir a lo del PR de Almirin, sobre todo, a esto del... de veras me ha perseguido como una maldición hoy, la Virgen. Increíble. Increíble. No sé qué me hacer, es que... es que el pueblo... ahorita comento lo que dice a la vez. Me ha perseguido hoy la Virgen como una maldición. O sea, ojalá fuera otra Virgen. Este... vean todo lo que puede el pueblo, todo el esfuerzo de organización, de estructura, de participación, la calle llena, cientos de gentes con la Virgen. O sea, me explico. Va a haber algo, ahí, nada, no va a haber nada. Es la fe de la gente. No hay nada. Y la gente se mueve, se moviliza, se organiza, plantea, da, estructura. eso, para transformar el país. Para transformar el país, ningún ente sobrenatural va a venir a salvarlo. Ninguno. Es una manipulación feroz de la gente, de su creencia. Este... le piden a la Virgen y no le exigen al jodido gobierno que cumple o se van. Le piden a la Virgen y no le exigen a los senadores y diputados que o cumplen o se van. Esta gran movilización por carreteras, en bicicleta, corriendo, caminando, en motocicletas, en caravanas, ahorita caminando, bandas, gente, todo. O sea, me explico. Tenemos que lograr sacudir la conciencia. Ahorita me decía un compañero, ¿qué es de lo que estoy hablando, hombre? Estuve en el cerco, eran solo un puñado, necesitan ir más. ¿A qué cabrones va la gente al cerco? ¿A qué cabrones va? O sea, lo que me irrita es que se juegue con la gente, con todo su esfuerzo, bárbaro, como esta peregrinación. ¿No? O sea, va a pedirle a la Virgen, va a hacer el cerco. Este... es una manifestación de acuerdo. se está expresando la fe o el rechazo a la reforma. De acuerdo. Pero eso no los detiene y le hacen creer a la gente que ese es un esfuerzo para detener la reforma. Porque cuando la gente se desespera de que no van más al cerco, es porque piensan que el cerco los va a detener cuando no los va a detener. Esa crítica la planteé antes que Andrés Manuel se enfermara. Insistí en que ese camino no iba a ningún lado. Pero hoy Andrés Manuel Sobrador, con todo mi cariño y mis votos para que se recupere rápido, es responsable de este resultado. Él llevó al movimiento a lo que ayer era el cerco del Senado y lo que hoy es el cerco de la Cámara de Diputados. O sea, aunque no se hubiera enfermado, el resultado es en sentido estricto el mismo. Porque con él ahí hubiera aumentado el número de gente, pero no hubiera cambiado el resultado de las cosas. Se estaba haciendo una protesta para decir que se protestó, señalar su inconformidad, pero no para detenerlos. no está convencido de qué es la desobediencia. ¿De acuerdo? ¿Por dónde? Pero que no nos lleve a la demanda por juicio político a Peña ni a todos. Eso es una burla para todos. Es una burla porque esa denuncia de juicio político no va a ningún lado. Hay que meterla así como un testimonio más. ¿Cambian algo las cosas? No. Tenemos que obligar a renunciar a Peña Nieto y hoy en condiciones mucho más difíciles, mucho más difíciles. Fíjense, están los del PAN de Canallas queriendo reglamentar las marchas en el Distrito Federal, pero esta peregrinación por las vías, por carreteras de cuota, por vías principales, por avenidas y arterias fundamentales. A eso no pasa nada porque es la Virgen. Es una manifestación religiosa. Es una manifestación. Si es religiosa, si es cultural, si es política, es insustancial. Es una manifestación. Y con estas no van a tener problemas, pero toda manifestación que esté exigiéndole al poder, criticándolo, repudiándolo o exigiendo su renuncia, esa sí le quieren aplicar la ley de manifestaciones. Hombre, otros, las instancias internacionales, carajo ya, dejen de estar dando evasivas a la responsabilidad que tenemos de este pueblo cambiar las cosas. Este pueblo es el que tiene que cambiar las cosas. Este pueblo. No va a venir alguien de fuera a salvarte, hombre. Ni un ente sobrenatural ni las instancias internacionales. No seas ingenuo, por favor. O sea, no hay ningún instancia a la cual recurrir que no seamos nosotros mismos. Eso es lo que me irrita a mí. Que la gente sigue evadiendo su responsabilidad, que sigue sin asumir la gente consciente, no digo la otra, no digo la que está desfilando ahorita aquí en la peregrinación. Aquí hay gente consciente escuchando. ¿No? y siguen evadiendo la responsabilidad. Es que no hicieron lo suficiente. Ahí es que la instancia internacional, ahí es que el amparo, ahí es que la chingada, no hay instancia, es el pueblo organizado, revelado, en pie de lucha, o no hay un proceso de transformación. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo planteo para que se entienda y se asuma? No importa de entrada el número. Importa. Pero de entrada no importa. Porque si la gente asume con conciencia que vamos a una lucha por una revolución no violenta, por un proceso de transformación profundo, entonces se deja de desesperar y empieza a actuar en consecuencia. Quienes organizan esta peregrinación saben el tamaño de lo que tienen que organizar. Hay cabrones una vez al año tenemos que tener los contingentes, las bandas de guerra, los apoyos, o quien lo hace, se va cientos de kilómetros a la basílica, van en bicicleta, pues ya saben cuántas bicicletas, qué refacciones, cuántos vehículos adelante, cuántos atrás, qué tipo de asistencia adicional se requiere. La gente se organiza para esa batalla, para esa manifestación, para esa tarea. Es corriendo con antorchas, es caminando, o sea, ya saben, los tiempos, los esfuerzos, los movimientos, las características, los apoyos, la comida, todo se organiza en torno a, porque tienen muy claro qué es lo que van a desarrollar. Nosotros, en vez de hacer eso, en vez de plantearnos que vamos, queremos tirar a Peña Nieto, es que no me quiero sentar, es que qué tal si me corren del trabajo, es que yo no apoyo porque los demás no apoyan. O sea, me explico, no hay una conciencia, ni siquiera de los que decimos que tenemos conciencia, de impulsar un proceso en serio, de tomarnos la tarea en serio, si hay pues, no siendo injusto, pero muchos que se dicen conscientes, en realidad no lo están diciendo, no lo están diciendo, porque si lo estuvieran diciendo, tendríamos otro resultado, no de haberlos detenido, pero sí, de una organización sólida para enfrentarnos el año trans, y hoy les hubiéramos hecho pasar algunos apuros. Si nosotros, Ángel, hubiésemos podido consolidar, no lo pudimos hacer, es nuestra responsabilidad. Todo el punto día he estado batallando con él, todo el día, increíble, nunca había vivido un día yo así, yo no recuerdo, sabía que era muy cordal yo me la vi, que nunca me había tocado vivir algo así. Me tiene un poco hasta acá. Oigan, esa chingadera no es para protestar, no es para convencer, no es para concientizar, es para pedir que un ente sobrenatural los proteja, y ya ven cómo los protege, sin educación, sin salud, sin vivienda, y ahora sin petróleo, pero ellos siguen ufanos, esos son jovencinos. Bueno, les decía yo, aunque parezcan, no hay que desesperarse, si es surrealista, pero es ejemplificador, es ejemplificador de lo que está sucediendo, movilizado el país en torno a la Virgen, nos han robado y no se entera la gente, el mayor atraco, el mayor atraco. entonces, yo digo, si ni siquiera los que somos conscientes actuamos con conciencia, nos comprometemos, impulsamos tareas, invitamos a la lucha, generamos espacios de difusión reales, generamos iniciativas, estamos esperando que nos digan qué hacer. No hay manera, no hay manera, es necesario que demos un salto y empieza por cada uno de nosotros. Yo insisto, el 2 de noviembre lo que estoy proponiendo es no pagar el IVA, bueno, pues ese es un, ese es un punto, un momento, eso va a cambiar, no, no va a cambiar, es un paso, pero por lo menos puede manifestar la protesta con energía, rechazando y estando dispuestos a ser detenidos, miren lo del metro, hago una pequeña digresión con lo del metro, se están saltando el torniquete, ¿no? Enfrentan a Mancera por no enfrentar a Peña Nieto que también es igual, chiquito. Yo creo que lo que están haciendo mal las cosas en el metro, primero están cayendo en la trampa de desviar la atención sobre el tema del petróleo, no están peleando el petróleo, pero están peleando los dos chingados pesos de aumento, que es casi el 60%, ¿no? 66% de aumento, es un aumento bárbaro, o sea, si plantearse un aumento bárbaro, ¿no? pero desviados en el tema del metro cuando están robándonos lo fundamental que es el petróleo, ¿no? O sea, preocupado de que me roban una pluma cuando la casa se la están llevando completa, ¿no? Bueno, pero por lo menos si es desobediencia pongo tres pesos, aquí están los tres pesos y no pago cinco, ¿eh? no estoy robando, aquí está el pasaje, no pago el aumento, es un acto de desobediencia, quieren llevar detenido, adelante, que nos lleven a cientos, a miles detenidos, es una falta administrativa, que no me esté amenazando Joel Ortega porque van a meter a la cárcel, es una falta administrativa, y no estoy robando, aquí está el pasaje, lo que es mi acto de desobediencia es no estoy dispuesto a pagar el aumento, punto, pero ni siquiera hay un movimiento de estos que están promoviendo lo del metro que se planteen, iniciemos un movimiento nacional en contra de todas las alzas de los transportes, los del Estado de México les cobran una, sacan un ojo y se ponen de rodillas frente a los transportistas privados, ah, pero al gobierno del DF sí le hacen frente, ¿no? Podrán hacer lo mismo en todos los tipos de transporte, lo mismo, claro, a quien te llevas al baile en el caso de los transportistas privados, pues es a los pobres choferes, que son los que acaban pagando el pato, ¿no? Pero podríamos no usar el transporte, me decía el compañero Morena, que era lo que le estaba queriendo platicar, me decía, no, yo estoy claro que lo de la desobediencia es el camino, nosotros nos quisimos subir el transporte y no lo usábamos y caminábamos kilómetros como lo hemos caminado siempre y dejamos usar el transporte hasta que de plano el transporte bajó porque nadie se subía y volvió a las tarifas que había, pues sí, porque sí, ese sí que no es negocio, es como yo les digo, privatizan el agua, está bien, privatízenla, no la pago y a ver qué negocio es ese, a ver qué particular quiere entrar a un negocio donde no va a recibir un centavo, a ver si siguen haciendo sus negocitos, pero en vez de hacer esas cosas estamos ahí justificando nuestras debilidades, ay no, es que la gente no jala tú, tú jalas, tú qué vas a hacer, tú te vas a comprometer, tú vas a poner el ejemplo, tú vas a realizar tareas, tú vas a convencer gente con el ejemplo, tú vas a tomar iniciativas, vas a formar grupos, formemos grupos de ánimo en todo el territorio nacional, impulsando la desobediencia, si consiguiéramos 20 mil dirigentes en todo el país, pero dispuestos a jugarse el físico por impulsar las tareas de desobediencia, transformamos el país, transformamos el país, éramos 30 diputados de 500 y a la hora buena éramos 10 y mucho, 10 y mucho, bueno, 20 mil son pocos para 107 millones, pero podríamos podríamos con un grupo relativamente pequeño, pero muy organizado para la rebelión, para la desobediencia, para impulsar los procesos de transformación, al PRD pues ni, la crítica está más fácil, al PRD si a ánimo y a morena la crítica es fuerte, o sea, el PRD ni se diga, el PRD es el gran perdedor, la cúpula de los chuchos que se prestó en el pacto a todas estas reformas contrarias al pueblo y cuando ya no lo necesitaron que me salgo pues a alte, que me quedo pues quédate, ni te necesitamos, lo dejaron fuera de la reforma política, lo dejaron fuera de la energética, la burla, atropellaron todos los procedimientos en el Senado, el PRD lo denunció, que no había ni siquiera respetado los procedimientos, unos llegaron a la cerdez de presentar un dictamen que no fue discutido ni aprobado en comisiones, eso es absolutamente ilegal y los senadores se lo aguantaron, en vez de obligarlos a regresar ese dictamen, discutirlo en comisiones y por lo menos tomaran el tiempo de aprobarlo en comisiones, se lo aguantaron y hoy al PRD pues es, se burla el PRI y el PAN diciendo nosotros somos los que gobernamos el país, el PRD, los chuchos sentían que co-gobernaban, que eran co-partícipes, pues si, los tenían en la mesa sirviéndoles la comida, no, y les decían que era parte, como esas empresas que siendo tú el trabajador modesto te dicen que eres accionista de la empresa y ya te sientes que eres también parte de la clase empresarial del país, ¿no? Es una tragedia lo que nos está pasando, es una situación muy delicada, este, sí, entiendo la desesperación, la desesperanza, la irritación, pero tenemos que pensar con cabeza fría y con claridad las cosas y asumir que no hemos estado logrando ni la articulación ni la fuerza ni el convencimiento necesario para influir en la mayoría de la gente y que si no lo hemos logrado es una responsabilidad nuestra, ¿no? de la gente, no podemos decir a la gente oye, pues no, o sea, porque hemos hablado con compañeros conscientes inclusive, esto de la desobediencia, yo lo he estado planteando aquí permanentemente, yo lo he planteado con dirigentes, no logramos convencerlos, no logramos convencer a los compañeros de Morena de la desobediencia, bueno, pues ese es un problema nuestro, no, es un problema de los demás, yo no puedo decir ay, si los de Morena son, este, descalificarlos porque no me hacen caso, qué brillante soy, no entienden, no, no, no he logrado convencer y sumar a la gente en esta iniciativa y Andrés Manuel que tiene la fuerza para convocar a grandes grupos de hombres y mujeres que quieren luchar en el país, pues ha estado planteando esto, que ahí está el resultado de lo que convocó, o sea, ese, ahí está, a nosotros no nos pueden discutir que no fuimos a los mítines, que no apoyamos las protestas, que no participamos en sus convocatorias, las hemos hecho todas y no hemos, hemos aportado, me dice ayer una compañera, y no está tu gente, no, le digo, yo no tengo mi gente, yo me reúno con hombres y mujeres libres y yo decidí venir a mi concesión de hombre y mujer, de hombre libre, y aquí estoy participando y se acabó, no, o sea, no le digo a nadie, yo digo voy a ir, va quien quiere, participa quien quiere, vaya yo o no vaya, porque la gente que se coordina en ánimo pues son hombres y mujeres libres y hacen lo que creen conveniente, participan en lo que consideran adecuado, yo dije voy a ir, voy a participar, haré como uno más, nunca me subí a sus templos de sus redes de prensa, ayer coincidí de pura chiripada al final del discurso que hacía Martí y luego de, ahí que está hablando con la prensa a la vez, este, escuché que dijo lo mismo y ni me acerqué al templete así como me quedé inclusive un poquito atrás, este, no busqué ninguna, que hubiera ninguna posibilidad de que dijeran que me estaba yo muriendo, mire, ahorita le limpié aquí y quién sabe qué se hizo, se cambió la chingadera de la imagen, desapareció y la regresé y se cortó, no, no, ya no quiero ni tocar la chingada computadora, qué locura de día he tenido hoy, de verdad, este, me cayó la maldición de la Virgen, para qué ande yo de cabrón, este, blasfemo y burlón, oigan, esta chingadera, han visto cuánto tiempo ha tardado, las carreteras están igual, no, es increíble, increíble, en fin, pues vamos a ir terminando, aunque pasamos 10 y 20, debería terminar 11 y 20, pero no están las mejores condiciones entre esta Virgen que me trae jodido, este, yo creo que no oí el discurso de Javier Corral, la verdad, yo supongo que es un buen discurso, pero no lo oí, me gustó muchísimo el de Laida Sanzores, muy bueno, pero fíjense, para terminar, a propósito, es para volverse loco, cabrón, o sea, es para volverse loco, se dan cuenta de todo el esfuerzo en torno a una cosa, no las he visto, Kiki Byron, me dice que repite esos coplas, no las he visto, cabrón, sí, sí, hombre, qué locura esto, oiga nada más, cabrón, oiga nada más, está cabrón, se me hace que voy a tener que, se me hace que voy a tener que salir a convocar a la desobediencia civil con el estandarte de Hidalgo, cabrón con la Virgen de Guadalupe a ver si así el cabrón pueblo me hace caso si así da la falla no, 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 ya vamos a acabar que locura, cabrón no crean que es el mismo grupo son nuevos grupos que van pasando no se crean que es el mismo que está dando vueltas no, cabrón empezó desde las nueve ah, qué bueno empezó desde las nueve de la noche esta chingadera me parece que termina, ya lo dije, en una misa a la medianoche o sea que vamos a largo con este pinche escándalo aunque quisiera dormirme no voy a poder dormir una chingada hasta que acabe todo esto sí, de lo que digo tengo que agarrar un estandarte de la Virgen de Guadalupe y salir a convocar a la desobediencia civil a ver cabrones, son así aquí está la Virgencita diciéndoles que se dejen de hacer pendejos y que se rebelen vámonos para adelante ay cabrón no, no, no hay que tomársela con sentido del humor si no anda uno valiendo madre la verdad pues parece que a ustedes lo oyen mejor porque yo acá me tienen locos los pinches tambores lo que les quería decir miren yo ayer estaba tan irritado que estaba oyendo a un senador del pan sepa la chingada cual diciendo una sarta de necedades que yo dije, bueno, pero cómo pueden decir eso no está claro que en realidad recibieron lana están en el negocio eso está clarísimo no es una barbaridad bueno yo dije pero cómo los toleran yo los estoy oyendo dos minutos tres minutos me tienen loco estos chingados tambores tres minutos y ya estaba yo así de con ganas de ahorcar al senador cómo se aguantaron mis compañeros senadores y compañeras senadoras esa retaíla de mamadas de mentiras de majaderías porque no puedes ser muy correcto en el lenguaje y estar siendo brutalmente majadero tratando a los senadores como tontos como retrasados y al pueblo como tontos eso sí es el majadero verdaderamente entonces dije yo ¿cómo no se les ocurrió por lo menos llevar un sonido? si en la cámara se oía mi sonidito perón sonido y ahí fíjense la palabra no te la dan prensa un sonido a ver senador mentiroso ¿cómo vas a bajar el costo de la gasolina con las transnacionales? te explica ahorita claramente yo te digo que Pemis produce tanto que genera tanto que hace tal que puede producir tanto con refinación tanto con petroquímica tanto centros tal inversión que estoy dando todos los datos esta madre mano tú cabrón ¿cómo demuestras eso? tan claro que la religión enseña a ser obedientes ahí están obedeciendo que están implorando que están suplicando tenemos que actuar como hombres y mujeres libres dejar de pensar que alguien va a resolver por nosotros como dice alguien está claro exacto pero lo que les quiero decir es que inclusive dentro de la propia cámara no se actúa con la energía suficiente es gravísimo lo acordado muy serio como para haber tolerado todo ese atropello todas esas majaderías toda esa desvergüenza ese cinismo verdaderamente indignante así planteado me parece que todos nos quedamos gordos no hay no es un asunto ah yo estoy muy bien y los demás están equivocados no a todos nos faltó claro dentro de la cámara no se actúa con energía a todos nos faltó ir más a fondo ser más serio ser más consecuentes meterle al compromiso con seriedad y con pasión no debemos permitir a ver a qué horas hijos de la chingada se mueven está parado ahí desde hace rato porque está larguísima esa chingadera bueno les decía yo no debemos tolerar la burla que está consumando la madrugada de hoy en el senado y hoy en la cámara de juzgados y en enero en la cámara de juzgados ya basta estamos corriendo vamos vamos estructurando una lucha en serio y a fondo para obligarlos a renunciar vamos organizando una revolución no violenta y organizemos grupos de revolución no violenta de desobediencia civil en todo el territorio nacional con ánimo con ánimo vamos impulsando eso vamos haciendo un esfuerzo en esa línea con esa determinación no hombre va Lozano no pinche Lozano no sabía que había ofrecitada de Shams y Romero de Shams calladito un poco hombre miserable vendepatrias ahí está no lo van a tocar porque no van contra la corrupción esos ingenuos que decían que las transnacionales van a acabar con la corrupción ahí está Romero de Shams con toda claridad dejando en claro que no van contra la corrupción van por más corrupción para poder saquear al país van a poner al presidente de la república si los dejamos es más si lo permitimos van a cambiar la ley para reelegir a Peña Miento y dejarlo ahí como garante de todo su saqueo a la patria entonces tenemos que impulsar un proceso de cambio tenemos que hacer que eso que estamos oyendo y viendo aquí sea el pueblo revelado ese pueblo se va a revelar ese pueblo que hoy se mueve por cientos de miles por millones para celebrar a la Virgen de Guadalupe es el pueblo que se tiene que levantar y que tenemos que lograr que se levante para impulsar la transformación del país no es con ellos con los que debemos pelearnos es a ellos a los que tenemos que ganar es a ellos a los que tenemos que sumar si no logramos eso estamos perdidos así es que dejemos de hablar mal del pueblo dejemos de estar regañando a la gente diciéndole que no sirve para nada no que no entiende nada hagamos que todos entendamos leamos aprendamos discutamos investiguemos trabajemos con seriedad para lograr un proceso de transformación del país oh miren que bueno que me hace esa pregunta Gachupín dice y falta el señor lo observador o fue simple coincidencia con la reforma energética es una tragedia lo Andrés Manuel es una tragedia por donde se vea para él porque si hoy no está el poco pedorro está peor o eres la banda de guerra que me ha traído joder este no es una tragedia por un lado imagínate te da un infarto y ni siquiera creen que te dio un infarto son chingaderas hubo un hombre que luchó contra el crimen organizado contra la mafia en Italia no recuerdo ahora el nombre este es Roberto Sabiano lo comento y fue muy valiente y desarticuló grupos mafiosos y la mafia lo quiso matar y falló y cuando él denunció dijeron no se lo inventó el propio hizo su auto atentado la mafia no falla fíjate que pinche tragedia si lo mataban se había sido la mafia y si no lo mataban es que él se estaba haciendo pendejo y luego lo mató la mafia porque la mafia no perdona intenta falla y lo vuelve a hacer y te chinga no y lo mataron y hoy cada año van y celebran y todo pero en su momento lo dejaron solo como el de un hombre en una falache igual a Alejandro Panagulis bueno no por la mafia bueno si por la mafia política de su país corrupta no lo mataron le luchó contra la dictadura militar y lo matan en la democracia que chingadera siendo diputado que paso que te digan todos que digan que Andrés Manuel se inventó la enfermedad es una chingadera es una tragedia para él porque encima de jodido jodiéndolo este y ha entregado su vida al margen yo mantengo las críticas que tengo hacia él pero de ahí a decir que se inventó que que oportuno hombre si lo saca de la actividad política pues lo saca de la actividad está muy difícil que pueda reincorporarse si no fue una gripa fue un infarto o sea la gente ya se va a reincorporar sí claro o sea yo llevo cuatro días con gripa y ando jodido es un infarto manches o sea eso es una son palabras mayores este es claro diputados aunque estén borrachos están borrachos de poder de soberbia de prepotencia los diputados votando a favor están es terrible lo que está pasando pero tenemos que correrlos no basta la terapia no basta el desahogo no basta que estemos diciendo que no nos representan y que miserables y que chinguen a su madre que no siguen todo eso no basta tenemos que correrlos tenemos que dejar que no quede impune esto es muy grave ya pasó la banda y ahora me están poniendo música aquí no es para volverse loco cabrón de todos modos ya pasó la hora prácticamente quedan tres minutitos a no es de fuera la música traen una pero bueno es mejor que la banda de guerra pinchi banda de guerra me vuelve loco cabrón o sea ya pine de la manifestación contra el aumento del metro estoy perdiendo el tiempo desviándose de lo fundamental que es el petróleo peleándose con Mancera cuando este hijo de la chingada de Peña está robándonos el petróleo entregándose a las transnacionales de verdad este si a favor pero no hay que dejarlos impunes no hay que dejarlos impunes están dando la cara a los muy desvergonzados no hay que dejarlos impunes me dice Bayron Barranco que hizo una rola que se llama legislador si claro se aprueban lo general fíjense fíjense que 354 154 cerremos con ese comentario fíjense que que dramático están desmantelando la constitución que juraron guardar y hacer guardar están pasando por el artículo más importante de la constitución que es el 27 constitucional y el senado por lo menos discutió tuerto chueco derecho una semana mal bien o regular atropellando procedimientos y todo la cámara diputada recibe la madrugada de hoy la reforma energética y a las 11 de la noche está votando en lo general la reforma energética sin mayor debate aprobando el mayor atraco a la nación pasándose por el arco la discusión en comisiones sin discusiones en el pleno o sea nosotros hacemos un broncón para la discusión del presupuesto entregar el petróleo cinco minutos chinguen a su madre y hablo el tiempo que quiera porque es el tema más importante de la historia moderna del país no me van a coartar por lo menos el derecho de que me escú todo lo que tengo que decirles en contra del atraco a la nación cometiendo toleran esas cosas o sea como toleramos esas cosas todos en nuestro nivel y en nuestra condición si de verdad estamos la rebelión del 2014 cabrona nos hacemos bolas hombre ahorita estamos viendo lo de la virgen o sea a partir del 15 yo me voy dos semanas estoy muy cansado muy harto muy irritable tengo que desconectarme o sea tengo que desconectarme por salud mental y además son fiestas y todo la segunda quincena de diciembre ni le hacemos al cuento el 30 no va a haber tweet cam después de la de hoy nos vemos el 31 de enero a las 8 de la noche 31 de enero a las 8 de la noche era una tweet cam para comentar lo del 2 de enero para recordarles que el 5 de febrero estamos planteando el paro que el 1 de febrero estamos planteando una reunión nacional y vámonos todo inmediato de gasolineras de gasolineras de las transnacionales no de las de Pemex no vamos a joder todavía más a Pemex o sea tenemos que pensar cosas que les pegue a las transnacionales que les pegue a Peña que le pegue a estos canallas y no y no que nos pegue a nosotros mismos 31 de diciembre no de enero 31 de diciembre dije de enero ya ando estoy apeñado con la virgen me trae jodido este miren de una vez les advierto todos los que como Jamorales 77 aunque sean de buena fe me estén planteando el tema dice necesitamos unos al narco para hacerse un desmadre con armas pues ve Jamorales córrele ve con el narco y que te den armas y ármales el desmadre o sea no 31 de diciembre me equivoqué perdón este todo el que me planteé en mi en mi timeline cosas de movimientos armados lo voy a bloquear porque no es serio el que me esté planteando eso comparto no seguiré y no apoyaré y no avalaré no se plantean así con mamonerías con ligerezas muestra el camino sea serio quien esté proponiendo una idea sea serio iniciando la realización de esa idea yo estoy planteando la desobediencia civil y el 2 de enero ya lo dije iré a una tienda comercial a comprar un producto que tenga IVA y no lo voy a pagar y voy a esperar a que me dejen ir o a que me lleven detenido eso se llama desobediencia civil y yo he decidido impulsar la desobediencia civil y como lo estoy proponiendo lo encabezo y lo hago aunque lo haga solo si alguien cree en las armas aunque lo haga solo hágalo pero deje de estar boconeando porque me parece un acto de irresponsabilidad extremo estar planteando se parecen al pinche generalito ese que no es general cobarde que convoca desde un videíto a las armas y luego se desaparece el poco hombre ¿no? entonces yo no sé que me den consejos de que debo hacer la línea es la desobediencia civil y quien quiera enriquecer la desobediencia civil aquí estoy y quien quiera otro camino 31 de diciembre 8 de la noche 31 de diciembre noche vieja el último día del año nos vemos a las 8 de la noche para decirles este cómo va la vida espero estar más tranquilo mejor de salud descansado este revitalizado para encabezar la desobediencia con todos los compañeros y compañeras en todo el país que quieran impulsar esa línea quiero agradecerles había una extraordinaria asistencia otra vez este y estamos en contacto voy a estar activo todavía mañana 12 ses sus sus